Pedro Castillo sin ministro de economía y tipo de cambio supera los 4 soles. Pedro Castillo nombró a sus ministros este 29 de julio pero le faltó tomar juramento a las carteras de economía y justicia. En el ministerio de economía y finanzas todo estaba cerrado para que sea Pedro Franque, sin embargo el economista declinó. De acuerdo a las fuentes de la comisión de transferencia, esta decisión de Franque se debió al nombramiento del congresista cusqueño Guido Bellido como presidente del consejo de ministros. Como se recuerda Franque fue miembro del equipo técnico de Perú Libre y fue la cara visible del partido de lápiz durante la segunda vuelta electoral. De hecho había sido uno de los principales candidatos para el ministerio de economía y finanzas debido a su discurso y entrevistas donde daba tranquilidad al mercado nacional. Por otro lado el precio del dólar en el Perú superó este viernes 30 de julio la barrera de los 4 soles luego de la juramentación del nuevo gabinete ministerial de Guido Bellido Ugarte. En ese sentido esta mañana el dólar abrió con un precio de 4,0074 soles según Bloomberg, un nivel superior en más de 2% al 3,9280 con el que se cerró el dólar el pasado martes antes de los feriados. Si esta información te ha sido útil por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!